Habla de trastornado psiquiátrico... 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 ¡Me cuesta! Che, ¿qué trillente jambo? What? Ah mira, te puedo ver en todo momento Esa es la clave, no dejes trillente Acá hay reparando gente Te rebato por todo el lado No, tienen una... tipo una build Claro De paul Ay mierda Bueno eh, bien 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 Ay amigo Buoy 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 Asuntas de tanito chicos Acá hay uno chavetubi Acá, acá, acá Muerto, muerto, muerto Dale, dale Dale, que nos están reparando full loco Amigo estoy re perdido, no encuentro gente Dale, maté a ese Dale, maté a ese ¡Vamos, vamos, vamos! Oh, hay una mantanza boludo, me encanta El chacal, el chacal, el chacal, el chacal, el chacal Está muerto, 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 muerto Buena, 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 buena Bukkake, bukkake, bukkake Necesito destrarles Claro amigo Dale putas Uh, son 10 destrarles, me encanta Uh, qué rico Uh, quiero jugar a eso Mirá, mirá, esta Mirá, mirá Están reparando todos los motores de al fondo, Nico Ay, casi Estoy bien, si es el killer Qué lástima que no se puede en perso, porque así jugaríamos Acá adelante, tenés uno, tenés uno Agarralo vos No sé cuántas kills matamos y vamos todavía, boludo Lo he hecho abajo a la izquierda Si Ah, mirá Creo que hasta que el otro no hay zombies con dos, ¿verdad? Ah, pensé que iba a esquivar Nico me parece que está haciendo una remodelación Lirá, el parámetro que está tirado Tiene alma de diseñador 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 ¿Quién más juega? Fabry, que viene a la 2 Bien, Tuvi Fabry ¿Y quién más? Uno más falta Bueno, realmente Vamos, Tuvi Están todos de ese lado, Mepa Porque de este lado ya no hay más nadie ¡Pégale, boludo! ¡No rengue! La Mikael está en segundo cuelgue ¡Bukkake! 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 ¡Hijo de puta! Dale, dale, dale Le das el primer hit y yo le doy el otro ¡Pero! ¡Casi! ¡Dale, amigo! ¡Bukkake! Bien, bien, bien ¡Bukkake! ¿Qué se desconectó, boludo? ¡Ah, no! Murió uno, murió uno ¡No, no! ¡Se murió uno! ¡Ah, amigo! Creo que si pega a los motores ...se detrasen bastante rápido Dale, loco ¿Bucá que en hijo en el shack? ¿Bucá que en shack? Sí, sí, lo estoy apuntando Estoy apuntando ¿Está ahí? ¿Sigue ahí? ¿Dónde está, boludo? No me reaparecí Me cago en todo ¿Dónde está? ¿Está adentro? Bien, bien, bien Voy a ir a los motores Dale Se murió la Micaela Hay otro en shack Lo tenés, lo tenés Queda... ¡No! Hay tres puertas ¡La puta madre! ¿Cuántas? ¡A la mierda! Acá hay un deporte ¡A la mierda! ¡A la mierda! En la época donde juega alfa Todos los días Hubiera... Bien, bien, bien Gritado, tirado Fuegos artificiales Creo que matamos a la mitad Creo que sacamos un empate Sí, me parece que sí Acá hay uno en el medio Hay uno en el medio Dale, amigo No pasa nada, no pasa nada Uno más podemos sacar Acá, acá, acá Tengo todos Tengo todos Voy a hacer tiempo Voy a hacer tiempo Necesito tu ayuda Necesito tu ayuda Necesitamos sacarlo dentro Voy, voy, voy Espérate que estoy con el like No, dale Bueno, bien, bien, bien No, me están tanqueando Te quedaste, tibas Que se la come No se la come nada Dale, Nico, atrás Ah, bueno Acá, 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 adelante Le pego uno No, no, no Por el trampillo no Dale, dale, dale Déjame Buena, buena Bien, bueno Por cierto Hay dos trampillas Por cierto Ni se podían escapar Los dos por eso Sí, sí, sí Dale, buena, buena, buena Está muy bueno Pero me encanta Ey, muy buenas a todos Guapísimos Mirá el gordo al lado mío Qué, sí, sí Hijo de puta Mirá este destral Te la he dedicado a tu, ¿eh? En contra de la mica Dale, vamos Empezá a tu ir No me deja colocar trampas No me deja colocar trampas No me deja colocar trampas Tabu Sí, sí, sí Tabu No me deja colocar trampas No me deja colocar trampas No, no me deja colocar trampas Voy por los otros Vale, no me equivoco Amigo, juegan bien Juegan bien, amiguela Amigo, es que no me deja colocar trampas Te lo juro Amigo, le pegué Lo vieron Le pegué al chabón Amigo, yo le pegué Yo le pegué a la lara y no la hirió No, no, bro Le pegué Ahí Pero le pegué, bro Ahora sí me deja colocar trampas Sí, sí Tú sale sangre y todo Pero no le hace daño A mí me pasa ellos con la cazadora La otra vez me pantoló contra ustedes Es una pija Dale, dale, dale Ah, salió No, no, ¿cómo le erró? Pegale, yo le pego Dale, me erró Ya Pero no ponga trampas Por ponerlo Sí, dale. El que va a ser deliviano todos. Pero ponelo en un lugar bueno, ya está. Va bien. ¡Patealo, motore! Tipo, vale la pena maté, patealo. Sí, sí, sí. No, amigo, juega bien este. Vamos a matar. Hijo de puta. Se va. Puta. No, no me vio pero es que voy bueno. Ah, se te pegan los cosos. Che, ya fue, hay que jugar el eluc, me pa. Hay que dejar todo elucado. Uy, le pegué pedo, amigo, a la... ...a la deida. Ahí está, le hago este peor. No, no lo vi. Está en la deida, amigo. Está, amigo, pero dale. Me pego uno, boludo, soy malísimo. Buena. Bien, hay que remontar, loco. Ay, lo soy malísimo. Tengo dos acá, boludo. Tengo dos acá, boludo. Yo estoy acá con el Yoichi. Nah, dale, amigo. Después vamos a subir por acá. Este es el que tiene... ...la oportunidad de ganar. Así quito el tutorial. ...a el... ...pero va... Dale, yo estoy dejando el ugeado, boludo. Come, se la come. Hay que dejar el ugeado toda esta zona. Tipo, anda mirando esa zona y yo miro esta. Me están empezando a levantar. Opa. Anda, 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 anda. Tipo, yo, yo... Ahí te lo cuelgo. Porque está muy cerca de la puerta. Dale. Estoy lleno, estoy lleno. Estoy lleno, estoy lleno. Esto también porque está cerca de la puerta. Bien, este lo dejo acá. Porque esta puerta no está ni abierta. Acá tengo otro. Tengo dos acá desde el piso. Están empezando a levantar todo. Dale, miro. Dale. Comete la trampa, hija de puta. Ok, abrieron la puerta. Este sigue estando acá en el piso. Dame. Amigo. Oh. Venita la puerta, venita la puerta, venita la puerta. Vamos a defender acá. Voy, 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 voy. Voy, voy, voy. Bueno, tu tal otra está abierto. Ven acá, ven acá. Lo tenés, lo tenés. Oh. No lo dio, había visto la sangre Acá tengo uno acá, tengo uno acá No, no colgués boludo No, no colgués, ahí tenemos uno Lo dejamos todo acá Lo dejamos todo acá No, que están viniendo, hay que atraerlo toda esta puerta Tengo una trampa en la puerta, yo me quedo cerca, puedo andar a inspeccionar Mira la puerta que está abierta No, 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 tampoco tan lejos, tan lejos, tipo, quedate ahí Acá, 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 me están viniendo acá Voy, voy, voy Ahí está, matalo Voy a partir el palet de acá La trampa Dale, dale, dale Buena, buena, buena Se levantó el Joichi Ay, puta Creo que se empiezan a levantar después de cierto tiempo No, 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 se están levantando ellos Por ahí, quédate ahí, quédate ahí vos Quédate por ahí Se están levantando por acá por eso ¿Qué tienen chungo? Se levantan con... Puta Uy, uy, llegué, llegué, llegué Te siento yo acá, la puerta casi abierta Uy, amigo Tengo el lodo acá, tengo el lodo de herido acá Pero, ¿qué está viendo acá? Al Joichi me lo quedo campeando ahí porque está cerca de la puerta Ah, no, le envío a la trampilla, le envío a la trampilla, está Ahí la acabo, le digo Porque está muy cerca de la puerta Dale, queda uno, queda el David, queda el David ¿Dónde está? Está acá, está acá, está acá Acá es la puerta, acá Acá es la puerta, acá Dale, loco Ándale Ándale, güey Ándale, güey Ándale, güey ¡Somos carrerco! ¡Vamá, güey! Tomá, ahora sí, va ¡Eh, eh, eh, eh! ¡Se va, se va, se va! No, no llegué Amigo, se levantó a Soto ¡Bravo! ¡Eh, la ganamos, boludo! ¡Vamá! No escape, no De la partida mala que veníamos La remontamos bien ahí Vamos, vamos, vamos La clave de dejar el buque en una puerta Sí, sí, sí